Ya, fantástica, yeah, joda de chica, perro de chávez, 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 chávez. Si quejan y preguntan, no siempre sale juta, aprendí mi cosa gracias a la mala junta, sobre ellos cruz, perro de chávez, 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 chávez. Ahora deja mi cerebro en paz, con un plato de aplasto, con un grande 34, un 32, manteniendo vivo el pacto, la vida no es plástico, no se restica, se vive, se olvida, mi vida está escrita en una cica, percibe un barra, la finca, si vine para Twitter, el graffiti de mi alma dice freestyle, ella juega se late desde la cueva. Freestyle, fumos, litros, monedas, formamos la escuela, la posesión de arte, tatuaca y la nabuela, para que le duela, potter, si le pongo droga. Ya, 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 ya. Voy sin mi faker, sin broma de los reyes, solo tengo trases para tirar en el paper, como un skater de tanta formación, no vivo con mis letras, no me hizo, fue con dos, bro. No doy perdón, si no tengo razones, gracias a la experiencia voy llenando los negrones, los deposones, solo sirve conocer, si te metes en el juego seguro vas a perder. Que todo es un teatro, fue de otro personaje, lo hago mínimo y me destaco mi máscara, yo ya tengo unos cuantos sin cáscara, se guetaron a hacer rabo y sin sabato, yo llegué a esta vida, no me hace mejor tener plata en mi latida, y están perdidas las almas en mi cruz, como Apey Galactica, suena los unidos, yo cruz, que lo... ¡Apey Galactica! ¡Hola a todos los líderes, nosotros somos como Apey Galactica, suena los disparos estando a minu